Bueno, a la plaza volvemos de nuevo a nuestro eje, ya vemos aquí el ministerio y vemos lo que les digo, la verdad es que tenemos una entrada tan monumental que podría realizar con el eje hacia la Ronda de Valencia, o sea, de repente das cuenta y dices, pero bueno, vamos a ver, si tenemos a un lado esta estación, que en efecto está en un hoyo, hay que admitirlo, está en su sitio, debería tal, poco más alta habría raza más, pero fíjense qué paseo arbolado se llegó a plantear, o sea, ese paseo que tantas veces se proyectó y que realmente nunca se hacía así, se llevó a asistir en un momento dado y tenía aquí, aquí está el metro, pero bueno, tenía ya el ministerio, es una entrada realmente monumental a la que ya en un momento dado se ha dosado este edificio, el Museo del Doctor Velasco, es un edificio imponente también, y en el que también hemos perdido algunos elementos, o sea, los escultores, porque eso he traído, es que hay uno que es catalán, uno sigue ese día, Elías Martín, que lo conozco mucho, el otro no lo conocía, voy a buscar el dato del escultor, porque, vamos a ver, el museo es del Marqués de Cuba, pero los escultores son, Miguel Servet, esta escultura era por Elías Martín, que es un escultor conocido, que también lo veremos luego en toda la historia aquí dentro del Distrito Pacífico, y este es por Ramón Subirate, un escultor que no conozco, tenía unas pinturas de lozano de estilo pompeyano, al fondo, realmente el edificio es mucho más bonito que en la actualidad, este frontón ha perdido toda esta decoración de la Minerva América, que estaba en lo alto, era un doctor, y era la Minerva, la doctora de la Ciencia Nacional de la Medicina, ha perdido las acróteras, estas esfinges, ha perdido la gran palmeta de remate, ha perdido las esculturas y ha perdido las pinturas, también ha perdido los remates de algunas tarretanas, por lo demás está completo. Estas son las esculturas, es una verdadera pena que estas esculturas eran de piedra de caliza novena, no sé cómo estarían de degradadas, y sufrieron daños en la guerra, pero es una pena que este edificio haya perdido todos estos elementos porque queda mucho más pobre de lo que fue el origen, era un edificio monumental, y también realmente con este eje cultural del Prado sería interesante plantearse una reposición de los elementos de esa aparición, por lo menos los más arquitectónicos. Las esculturas son siempre difíciles de resolver porque la obra escultórica es muy personal, la hace el autor, y si no tienes el original o una copia exacta no es fácil reproducirla. Aquí tenemos una foto también de la guerra, hemos visto el otro ministerio dañado, toda esta zona sufrió daños también, fíjense, esta es la escultura, y bueno, el edificio ya ves cómo quedó la escalinata, cómo quedó todo, imagino que fueron los motivos por los cuales, después de la guerra, pues se eliminaron estos elementos, yo no los he llegado a ver, yo los he visto solo en fotografía, no he llegado a verlos nunca. El edificio luego fue restaurado en los años 80 con bastante buen criterio, era un museo muy bonito, se fue concienciando, hace mucho tiempo que no paso por él, pero es una de las piezas importantes, monumentales del barrio, y muy interesante, como el eje cultural. Y aquí tenemos, viendo el paseo desde la otra dirección, fíjense, la estación de Atocha, y lo que les decía de todos estos edificios monumentales del Cerro Carril, porque es muy curioso cómo al edificio original se sumaron, en 1885, vieron que se quemó en 1874, pues se trasladan aquí. El edificio es tan valioso, la construcción, la piedra sacó, se robó bien, después del incendio, en la carretera de la estación de Atocha, que los ingenieros franceses decían hacer una nueva estación monumental, pero se trasladan al edificio y no lo pierden. Y entonces es esta tira impresionante de edificios, que curiosamente los hacen los, ya estos son arquitectos, ingenieros españoles, que los hacen copiando el modelo francés. Narciso Clavería, este era el conde Manila, es una cosa rara. Y este hombre, por ejemplo, si van ustedes en la línea Aranjuez, es el autor de la estación de Aranjuez, si la conocen es una estación monumental bellísima, y de la estación de Toledo también, que es otra estación fabulosa, de estilo Neogudejar. Pues es un, como son arquitectos ecléticos, trabajan en el estilo que corresponde. O sea, en Aranjuez él hizo un edificio, acuerde con la grandeza, con el nazio de la regia, en Toledo lo hace Neogudejar, porque es toledano, es de estilo toledano, y aquí trabaja en estilo francés, con la misma facilidad para realizar estos edificios. Estos edificios, bueno, os he puesto ahora las fotos en orden masones cronológica, hemos visto la guerra en el Ministerio de Agricultura y la guerra del museo geológico. Aquí tenemos la guerra, pero después de la guerra, estos son los soldados vencidos, viajando y viendo hacia la estación de Atocha para ser enviados a los campos de concentración. O sea, esta es una foto bastante terrible del pasado histórico, de un paseo de ferias, de fiestas y de placeres, pues también es el escenario del drama. La historia, aquí se me ha dicho, no sé si estoy cumpliendo y creo que no, pero bueno, se me incide mucho en lo que existe en el patrimonio, pero es que una parte del patrimonio es la memoria que recuerda. O sea, las cosas no las apreciamos solo porque sean bonitas, sino porque nos hablan del pasado, nos dicen cómo vivieron nuestros antepasados, nos dicen cuáles eran sus gustos, cómo soñaron que era la ciudad, cómo fue y cómo ellos soñaron que tenía que ser y lo que salió al final. Entonces, todas estas cosas son importantes porque nos permiten ver eso. Entonces, centrarse y sacar simplemente los escritores y sacarles, mira, es difícil, qué buena composición, esta escultura, qué buena es, me parecía que es darle buena parte de su valor. O sea, todos estos elementos, parte de su valor es lo que ha sucedido con ellos, cuánto se construyeron, por qué, y la vida que han tenido, y eso creo que es la memoria de todos y es parte del patrimonio muy importante. Y esta otra foto, bueno, pues es muy espectacular. La verdad, vemos ese paseo que se ha curvado, que fíjense qué curioso, porque claro, de haberse hecho la Basílica de la Tocha, donde estaba previsto, habría tenido una posición realmente espectacular. O sea, era un eje que se ensanchaba entre el Paseo de la Cristina, la misma ciudad de Barcelona, y habría estado aquí la Basílica, y realmente, pues, se quedó en nada. Ya están construyéndose los nuevos ejercicios del Observatorio Astronómico, surge esta manzana de casas, quizá una pieza no afortunada, no porque no haya buenas arquitecturas entre ellas, pero es una pena que las laderas del Retiro no hayan llegado hacia el sur. Realmente el Retiro quedó abierto a tres lados, pero hacia el sur se cierra. Imagínense cómo sería si no hubiese llegado a construir esto y estas laderas hubiesen ampliado el Retiro hasta este Paseo. Habría sido, pues, habríamos tenido entrada fantástica hacia el Retiro. Pero bueno, es una foto muy interesante, donde se ven además estos sentidos monumentales, este es el original del que se trajo, y estos son los sentidos monumentales que fue construyendo la compañía de Cerro Carriles a lo largo. También vemos aquí los talleres, esos talleres de la parte trasera, bueno, estos son los sentidos en su estado actual, se conservan, este es el principal de Narciso Clavería, que han visto hace un momento, esta es la fachada. No he puesto fotos modernas, porque sinceramente esto se hicieron en que los fotografíen. Son tan grandes, hay tantos árboles, y son muy monumentales, pero es que no te sale nada la foto, entonces, pues, bueno, pasado. Y estos son los talleres traseros, estos talleres, que fíjense, estos son los originales, con cubiertas todavía madera, un taller de fraguas para la estación, o sea, fíjense además el número de fraguas, es sorprendente, son chimeneas, y tenía un montón de fraguas, se ven para trabajar los hierros, que todavía se hacían en buena parte en Forca, para producir el taller de montaje, los talleres, porque claro, se construían los trenes, las locomotoras, montones de cosas, fíjense qué elemento tan curioso, están levantando, que debe ser para alguna arquitectura, y una cosa curiosísima, en la raza, taller de calderería, que son los talleres con estas grúas puente, que los atraviesan, vamos viendo más modelos, más modernos de construcción, estos todavía son de madera, en este ya vemos el hierro, vamos viendo como los talleres, se va modernizando la tecnología, y los propios talleres de esas fraguas originales, estos vienen los talleres generales de Atocha, ya que estructura tan moderna de hierro, y la verdad es que no nos queda nada, nos queda la neudeja, pero no nos queda nada de todo eso, las ampliaciones, precisamente, de la estación, la pérdida, la fluorescencia, de todos estos talleres, con los trenes modernos, que normalmente son contratas de mantenimiento, en torno a las empresas que los construyen, que ya no se construyen cerca de las propias líneas, en esta época, trasladar un tren era un problema, entonces muchas veces se construía, hay algunas fotos muy curiosas, no del tren, pero sí del metro, de cómo se ve, cómo en unos carros de caballos, llevan los vagones de metro, porque claro, transportar espacial no es nada fácil en este momento, pues nada, eso es lo único que nos queda, pero bueno, realmente es un patrimonio también industrial, pero se habla también de una memoria del trabajo, que bueno, que tampoco se puede olvidar. Aquí tenemos el monumento a los hermos de Caney y Vara del Rey, de escultor González Pola, González Pola es un escultor menor, en una época de grandes escultores, que sin embargo tiene obras importantes, porque estaba ligado al estamento militar, y los militares normalmente le cargaban muchas de sus esculturas, tampoco es un mal escultor, hay que admitir que un escultor menor, al final del siglo XVII, al principio del XX, siempre es muy buen escultor, la formación técnica era espléndida, y bueno, lo que no tiene es la inspiración de un bello, de un gerol, no es un escultor de esa calidad, pero es un buen escultor. Fíjense que es muy curioso que el pedestal, no es este, yo no sé cuándo lo cambiaron, pero también lo cambiaron, aquí nada dura demasiado tiempo, es que es curioso, las piedras de arriba sí, pero lo otro no, es una piedra muy diferente, es todo distinto, esto la verdad no les puedo decir, la fecha exacta del cambio, no la he encontrado, pero en algún momento dado, en uno de los traslados que vio tener el monumento, decidieron cambiarlo el pedestal, e hicieron este nuevo pedestal, aprovechando solo la pieza escultórica superior, es una pieza también de este patrimonio artístico, que vamos viendo, es un eje que es rico, ya hemos visto una estación ministerial, varias esculturas, varios grupos artísticos, monumentos, en fin, estamos viendo una serie de eventos realmente muy monumentales, este es el grupo superior, es un poco acartonado, y luego tenemos la pieza, la gran pieza que nos falta, la pieza que teníamos que haber, tenemos la pieza que nos tocaron,